Decía antes, actualmente las agresiones sexistas en Bilbao son una realidad. Los datos así lo demuestran. En Bilbao, en el 2013, hubo 74 delitos contra la libertad sexual. Estos son los datos reales, pero estos son los datos oficiales, pero no son los reales, porque realmente las agresiones que se denuncian son una pequeña parte de las que realmente suceden. Desde EH Bildu estamos realmente preocupadas porque las mujeres seguimos sufriendo violencia machista en sus diferentes intensidades y en sus diferentes formas, donde las agresiones sexuales y sexistas son una de ellas. Pero todavía estamos mucho más preocupadas por el enfoque que tiene este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Bilbao, a la hora de abordarlas y las iniciativas que se ponen en marcha. Una de estas iniciativas que ha puesto hace unos cuantos meses el Ayuntamiento, a través del área de seguridad del propio Ayuntamiento, ha sido la distribución de este folleto, que lo presentaron hace unos cuantos meses, donde se recogían recomendaciones para mujeres para prevenir las agresiones sexuales. En este folleto se recogen una serie de consejos en los que el mensaje que nos está trasladando a las mujeres es que corremos peligro, que las calles y que las noches no son para nosotras, que es mejor que no andemos, no estemos a determinadas horas por la calle, o que si lo estamos, que lo hagamos siempre acompañadas. Con este tipo de mensajes, con estos mensajes que está divulgando el Ayuntamiento a través del área de seguridad, no se protege a las mujeres, sino todo lo contrario, sino que se promueve un clima de miedo que nos convierte en víctimas, en personas dependientes e incluso en ocasiones hasta culpables y responsables si no hemos tomado las recomendaciones o las precauciones que son necesarias. Además, en este folleto del Ayuntamiento, la responsabilidad de prevenir las agresiones sexistas son exclusivamente de nosotras, son exclusivamente de las mujeres, a través de unos consejos que limitan absolutamente nuestra libertad y nuestra autonomía. De esta manera, y no sé si habéis tenido ocasión de leerlo, pero en este folleto que nos distribuyeron hace unos cuantos meses, aparecen recomendaciones tales como que tenemos que estar atentas a las zonas poco iluminadas o incluso las zonas poco transitadas o incluso cambiar nuestro itinerario si es conveniente. Otra de las recomendaciones que aparece es no hacer autostop, no recoger a desconocidos o no subir sola en el ascensor con personas que no conozcamos. Por la noche, evitar las paradas de autobuses solitarias. Y otra de ellas es que en los autobuses y en las zonas de aglomeración donde algunas personas, y así dice literalmente el folleto, aprovechan para realizar tocamientos, reaccionar y responder, pero siempre de forma que no salgamos perjudicadas. Y nosotras, cuando leemos este tipo de folletos y sus recomendaciones, nos preguntamos qué pretende el ayuntamiento con todo esto. ¿Que nos quedemos en casa? ¿Por qué esta ciudad tiene lugares inseguros y paradas de autobuses solitarias? ¿Por qué ellos, precisamente, este ayuntamiento, nos hacen cargo de construir una ciudad segura para las mujeres y para todas las personas? ¿Qué pretende el ayuntamiento? ¿Que desconfiemos de todo el mundo porque pensamos que pueden ser violadores en potencia? ¿Qué pretende? ¿Que si alguien nos manosea en el autobús o en cualquier otro lugar es mejor callar y no hacer nada ni decir nada? No vaya a ser que salgamos perjudicadas. Estas recomendaciones, que pasan principalmente por dejar de hacer cosas para no correr riesgos y que son las que el ayuntamiento está divulgando a través de cursos de la policía local, tanto a las asociaciones como a la ciudadanía, consideramos, desde Bildu y desde Bilgune Feminista, que son inadmisibles. Además, de esta manera, se está dando la espalda y se está menospreciando al trabajo que llevan años realizando el movimiento feminista y que consiste en otra forma de entender las agresiones sexistas y una manera diferente de enfrentarlas, que es a través de la autodefensa feminista. La autodefensa feminista es una manera de vivir nuestra vida mediante el empoderamiento personal y colectivo. Nos sirve para prevenir y combatir todo tipo de discriminaciones y desigualdades en todos los ámbitos de nuestra vida, además de hacer frente a las agresiones sexistas. No se trata solamente de aprender técnicas de defensa personal, sino, sobre todo, de desarrollar todas nuestras capacidades para defendernos por nosotras mismas y en convertirnos en personas que controlamos nuestras vidas. De esta manera, estaremos preparadas para no aguantar actitudes machistas en ninguna circunstancia y exigir respeto. Creemos que es urgente que el Ayuntamiento revise su forma de abordar las agresiones sexistas, que abandone el discurso del miedo paternalista y victimista, que nos convierta a las mujeres en dependientes y desvalidas y que empiece a abordar el tema desde una perspectiva feminista. Todas las mujeres somos susceptibles de sufrir una agresión, pero cuanto más empoderadas y concienciadas estemos y la autodefensa feminista es una forma de lograrlo, más preparadas estaremos para responder ante una agresión. Para ello, y ahora que han empezado las fiestas de muchos barrios y que muchas de estas agresiones se producen en los espacios de ocio, EH Bildu y Bilgune Feminista hemos elaborado unos folletos, Infobilbo Feminista. De esta manera queremos contrarrestar los mensajes lanzados por el Ayuntamiento que nos colocan el papel de víctimas y lanzar un mensaje totalmente diferente, el mensaje de que podemos defendernos por nosotras mismas, que la calle y la noche también son nuestras, por mucho que le pese a algunos y que frente a la violencia machista tenemos la autodefensa feminista. Desde EH Bildu y Bilgune Feminista distribuimos estos folletos, que es una parte del folleto que podéis ver ahí reflejado. Lo vamos a distribuir entre las asociaciones de mujeres y también en las fiestas de los barrios y en la astenagusía. Creemos que es importante afrontar las agresiones sexistas desde una perspectiva feminista. Creemos también que el folleto del Ayuntamiento es un paso atrás en el trabajo contra estas agresiones y contra la autonomía de las mujeres. Y desde la propuesta de EH Bildu y Bilgune Feminista es absolutamente radicalmente opuesta y nosotros apostamos por el folleto que tenemos aquí detrás y por su contenido que es un Infobilbo Feminista. ¡Gracias! ¡Gracias!